Anímense y vengan para adelante porque así nos protegemos de la lluvia y del fresquito que va haciendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y vuelvo a pedir disculpas por el pequeño retraso o el gran retraso que llevamos, pero yo le he dicho a Fernando no te preocupes que a nosotros nos gusta estar hasta tarde y más escuchando a vosotros, así que estamos encantados. Quiero presentar, aunque todos lo conocen, a Fernando Rueda. Él es periodista, él me mira así porque nosotros nos conocimos hace muchos años. Él fue profesor mío en periodismo y ahora, pues claro, tener a quien fue tu profesor, pero sobre todo es un magnífico periodista de investigación, es escritor, pero es que es el máximo experto sobre espionaje y en el CNI, con lo cual yo me siento mucho más observada que es como si me mirara un espía. Luego vamos a abrir un turno de preguntas y él me ha dicho que podemos hablar absolutamente de todo y preguntarle, ellos que te preguntan, yo hay cosas que no, que te pregunten sobre cualquier cosa. Darte la bienvenida a la ciudad de Badajoz. Esta mañana hemos podido hacerlo, charlar, pero bueno, hoy es el tiempo, es un poco la inclemencia meteorológica, que no solemos tenerla en la ciudad, pero somos afectivos y calurosos y sobre todo estando entre letras, así que bienvenidos. Fernando, él nació en Madrid, es licenciado en ciencias de la información, también, como les digo, es profesor, él tiene una larga trayectoria como periodista, yo creo que prácticamente no hay un medio en el que no hayas trabajado, él trabajó mucho tiempo en prensa, en tiempo, fue subdirector de interview, tenemos la suerte de poder escucharlo por una emisora, por onda cero, le ponemos los cascos y yo creo que prácticamente todos han podido escuchar sus programas, dormir muy poco y engancharnos a lo que nos decís por la noche porque es realmente interesante. Yo había apuntado muchas cosas, mira, tres folios solo de su vida laboral y su vida profesional. Hoy yo voy a ir contándole solo algunas cositas. O sea, él tiene libros de no ficción sobre espionaje y, bueno, que rompieron, y eso me gustaría luego que lo habláramos, que rompieron los tabúes de la censura. Son libros en los que él nos llama mucho la atención sobre temas de actualidad, temas que nos preocupan, pero visto con otra perspectiva, visto con la perspectiva de quien conoce el tema, de quien se ha documentado sobre todo y el que nos para y nos hace preguntas, que a lo mejor nosotros no caímos en la cuenta de qué estaba pasando en algunos de los asuntos relacionados, pues puede ser con Irak, asuntos secretos, asuntos de Estado. Bueno, pues Fernando lo sabe absolutamente todo, por eso le digo cualquier cosa que quieran preguntar, él se lo va a contar. Él ha puesto ahí dos libros, son dos de los libros últimos, el de Yo confieso y el de Destrucción masiva. O sea, hace un momentito alguien me preguntaba de qué va a hablar y yo le he dicho, pues de dos libros muy, muy interesantes y sobre todo, bueno, pues el último, aunque tú vas a hablar de los dos, el de Destrucción masiva, de ese homenaje que de alguna manera o de toda la manera tú haces, pues a quienes mandamos a una guerra, a quienes tuvieron que irse a un país a descubrir si había o no armas de destrucción masiva. Así se lo he explicado a una señora que al final ha decidido que sí que se quedaba a escucharlo. Yo quiero agradecerte todo este trabajo de investigación, pero también me gustaría preguntarte por qué ahora, por qué sale este libro ahora y por qué decidiste que era tan necesario. Buenas noches a las diez de la noche, que esto es la noche y por lo tanto tiene montón de mérito que estéis aquí aguantando. Lo primero quería saludaros y darle las gracias a Paloma. Efectivamente, todas mis alumnas son tan inteligentes como Paloma, pero ella siempre superó la dimatrícula de honor y si no se lo di, se lo debía haber dado. Pero, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos con tiempo y voy a meterme al grano directamente. La razón de destrucción masiva es muy clara. Yo viví en 2003 desde una redacción los acontecimientos de aquel momento. Es la historia más importante del siglo XXI al margen de la pandemia y sin ninguna duda lo que ocurrió en Irak. En Irak, el presidente Bush, acompañado de Blair, decidieron hacer justicia por los atentados del 11-S. Y ahí es donde aparecen una serie de agentes de espías españoles que estaban en Irak cuando esto ocurre. Estos agentes tenían la misión de informar al gobierno de qué es lo que estaba pasando allí. Pero eran agentes que se estaban jugando la vida. Había dos que estaban desde dos años y medio antes, Alberto Martínez y José Antonio Bernal, que estaban cada día perseguidos por la Mujabara, es decir, cada día perseguidos por el servicio secreto más terrible que había, que era el de Saddam Hussein. Les seguían, les controlaban y ellos hacían fuentes en todas partes. Yo lo que quería en este libro de entrada era contar su historia, contar su vida. Porque no hay ningún libro en España en el que se hable de quiénes eran esos espías. En general, quiénes son los espías, porque es que es secreto. No se puede saber quiénes son. Y entonces, ahí está el juego. Vamos a contar quiénes eran. Y entonces, es una historia humana en la cual estos dos y otros agentes que fueron después, tenían de entrada la misión de informar al gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno en aquel momento, bueno, pues tenía un deseo y es, Aznar, unirse a Bush y unirse a Blair y convertirse en una gran superpotencia. Y Aznar, se hizo aquella famosa foto que se llama la foto de las Azores, que seguro que algunos os acordáis, de los tres declarando la guerra a San José. El problema es que estos agentes que tenían sentimientos, que tenían familia, que sufrían, informaron de que no había armas de destrucción masiva. Y, sin embargo, el presidente del gobierno, en lugar de creerse la información de su propio servicio secreto, lo que hizo fue creerse la información que se demostró falsa y manipulada de la CIA y del MI6, del servicio secreto inglés. Aquí nace una historia, es la historia de ocho hombres, militares, espías, que se jugaron su vida por su país, que se jugaron su vida por obtener información y que se encontraron con que nadie les reconoció ese trabajo. No solamente nadie les reconoció ese trabajo, sino que al entrar a España y al participar a España, posteriormente mandando militares, les pusieron como en el punto de mira y la insurgencia terminó matándoles. Bueno, quienes hemos leído el libro, sí, lo sabemos, incluso cuando salió en las noticias, pero ¿quiénes eran esos ocho personas que estaban en Irak, que sufren, porque es al principio del libro, y además saben ya la historia, ¿no? ¿Quiénes son? Es decir, ¿qué historia hay detrás de cada uno de ellos? Pues verás, yo cuando surge esta historia en el año 2003, tardo 17 años en escribirla, porque yo quiero contar la historia de estos hombres, de estas personas, ¿no? Entonces el problema de cuando cuentas esas historias es lo que os decía antes, que no sabemos, porque como es secreto su vida, no sabemos nada, ¿no? Entonces yo me pasé, a los diez años de esta historia, resulta yo había dejado de trabajar en el Grupo Z y entonces estaba por libre, entonces me gasté mi dinero y mi tiempo y me dediqué a recorrer España intentando quedar y hablar con sus familias, con sus amigos, con la gente que les conocía, ¿no? Y era gente, fue un descubrimiento fantástico, porque creemos que los espías son gente distinta, excepcional, era gente absolutamente normal, ¿no? Descubrí que uno de ellos, de los que mataron, tenía pensado casarse dos meses después, que otro estaba esperando a volver porque tenían un hijo y quería tener otro hijo, o hay otro que se llamaba Ignacio Fanón, Nacho, que no fue porque fuera un gran guerrero, era alguien que era de telecomunicaciones, ¿no? Y alguien de telecomunicaciones es alguien que no estaba, era del ejército del aire, no estaba preparado para hacer la guerra, ¿no? Pero fue, ¿y por qué fue allí? Bueno, fue porque era una posibilidad de futuro, necesitaba dinero para su familia y, bueno, y aceptó la misión, ¿no? Este, Nacho Fanón, su mujer además estaba embarazada y unos días antes de que le extendieran una trampa, vino a España y su mujer el día anterior se puso de parto. Y Nacho cogió a su mujer, se fue al hospital y le dijeron, porque él se iba al día siguiente, regresaba a Irak, y le dijeron que no estaba de parto. Ella quería estar de parto, pero no estaba de parto, ¿no? Se fue, volvió a Irak y a los dos días nació su hijo, ¿no? Y nunca llegó a conocerle. Y Nacho, que era el que no tenía ninguna preparación militar, no era una... había otros que eran agentes operativos, había otros súper preparados, Nacho no. Sin embargo, cuando los estaban matando, hubo un momento, sabéis que se salvó uno, hubo una agresión, es toda una historia que no os voy a contar, que está en el libro, ¿no? Pero Nacho, el que se iba a salvar, le dijo, Nacho, vámonos. Y Nacho, que no tenía esa preparación militar guerrera que tenían los otros, estaba agarrando del brazo a un comandante que estaba muriéndose. Y tuvo que optar entre irse o quedarse acompañando a ese compañero que se estaba muriendo, ¿no? Fijaros qué valor, ¿no? Y se quedó. Se quedó y le mataron. En el libro, bueno, pues nos cuenta las aventuras de cómo ellos llegan, efectivamente. Muchos saben, algunos no saben idiomas, no saben árabe, entran en un país en el que tienen que, además, ir haciendo contacto. Hay reuniones que van contando, reuniones clandestinas, se van metiendo, de alguna manera, en grupos radicales. Es decir, todas esas relaciones que fueron haciendo, que no fue un trabajo nada fácil, ¿por qué enviamos a los que no estaban tan preparados como para hacer aquella misión, no? Los mandan para ver si es verdad, si hay armas de destrucción masiva, ¿no? Entérense. El CNI tiene una serie de agentes. Esta es una historia que está muy bien para descubrir cómo funciona el servicio secreto, porque es una historia real, ¿no? Cómo actúan. Pero también cómo funcionan las personas, ¿no? Al principio de la historia, la historia arranca con Alberto Martínez y José Antonio Bernal. José Antonio Martínez es un comandante del ejército y Bernal es un sargento del ejército del aire, pero especialista en telecomunicaciones. Hay que tener en cuenta que es muy importante en estos países mandar telecomunicaciones porque tú tienes que cifrar las comunicaciones, ¿no? Porque si no, se enteran todo, ¿no? Estos eran... Él era, Alberto Martínez, era un oficial de inteligencia. Un oficial de inteligencia es alguien que está preparado para mantener citas clandestinas, que está preparado para evitar los seguimientos, que sabe convencer a la gente, es decir, que es un agente de esos sobre el terreno, pero que no es James Bond. Y ellos, sin experiencia, consiguieron entrar y consiguieron obtener una valiosísima, valiosísima, valiosísima información, ya os digo, que se la facilitaron al gobierno. Bueno, luego había alguno como Zanón, que no tenía esa, que fue al final, pero luego hubo otros que eran dos agentes operativos, que eran Carlos Baró y Alfonso Vega. Procedían de la unidad operativa. La unidad operativa, esos eran auténticos James Bond. Yo he alucinado en la investigación, sabiendo lo que hacían. Antes de ir, Alfonso Vega se tiró como 12 o 14 días delante de la puerta de una mezquita de Madrid, de una de las más grandes, esperando para poder identificar a un miembro de Al Qaeda. Y, ¿qué es lo que hacía? Era el mendigo que estaba en la puerta. Cuando estaban allí, estos, pues, James Bond, ¿qué hace? Pues lo mismo. Estos alquilaron, alquilaron o no, compraron un taxi, arrancaron matrículas para cambiar las matrículas. Para mí, Baró tenía una cosa súper divertida. Y era que cuando iba en su taxi, con la matrícula falsa, persiguiendo a los de Al Qaeda, se ponía música española. Y iba haciendo el seguimiento. Bueno, tremendo, ¿no? Bueno, efectivamente, vamos viendo cómo ellos van teniendo información, van haciéndose con fuentes, fuentes muy importantes y nada fáciles de conseguir. Ellos transmitían lo que iban sabiendo allí. Es decir, ellos iban contando la relación o no relación con las armas de destrucción masiva, la relación o no con los ataques del 11S. Ahí vas tú tejiendo un hilo conductor y lo vamos sabiendo. Y, sin embargo, cuando ellos transmiten la información, ¿por qué no se les hace caso? No interesa esa versión. Ha hablado de la famosa foto. Sí, aquí hay un drama que no es la primera vez que pasa. El servicio secreto está, el servicio de inteligencia, está para dar la información que necesita el gobierno para tomar sus decisiones. De cualquier tipo. Esa información que ellos necesitan. Pero luego el gobierno hace lo que quiere con esa información. Ese es el truco, ese es el secreto. Y entonces, al gobierno, en este caso, no le interesaba para nada creer la información del servicio secreto español. Porque si daban esa información, él lo que quería era ser muy amiguito de Bush, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que estaban diciendo los agentes no le interesaba. En el libro, cuento que es una de las cosas que normalmente no se sabe en estos libros, al ser sobre todo un libro real. Y es que, ¿qué es lo que sentían ellos cuando mandas un informe diciendo no hay armas de destrucción masiva? Y escuchas a tu presidente diciendo hay armas de destrucción masiva y no os preocupéis. Incluso cuando ya se produce la invasión y están ahí, incluso llegan y les dicen, bueno, pero no encuentran armas de destrucción, ni decía Aznar. No, no, tranquilos, se encontrarán, ¿no? Bueno, ya sabéis, han pasado años y años y todavía siguen buscándolas, ¿no? Sí, ahí nadie se hizo responsable. Cuentas, bueno, pues todo ese trabajo, pero también la relación que tuvieron con las personas que allí vivían, como incluso, no voy a contar muchas cosas, si me hago un spoiler, tú me cortas. Esa relación para sacar fuentes, efectivamente muchas veces lo que se llega a prometer, y como bien decías, ¿no? Cuando se traslada al gobierno o a Madrid, oye, que a cambio de esta fuente o de esta información hay algo que hacer, sin embargo, tampoco se le ayuda. El problema es que cuando una gente está como ellos están ahí en Irak, ellos están de amigos, ¿no? Y ellos tienen mucha fuente y crean una relación con la gente, ¿no? Y venden una España que es una España de amigos, una España con ancestros árabes, es decir, cada uno utiliza lo que puede para conseguir su información, ¿no? El problema que ocurre es muy sencillo, ¿no? Y es que cuando España participa en la guerra, la gente les mira de otra forma. Antes les querían y pasan a odiarles. Y entonces, estamos en un país en el cual identifican claramente a los espías, identifican claramente a Alberto Martínez, identifican claramente a Bernal, y el objetivo es matarles. ¿El problema cuál es? El problema es que ellos saben que una vez que se ha producido la invasión, la imagen que los que eran sus amigos pasan a ser sus enemigos, y que entonces ellos saben que se convierten en objetivo. El CNI sabe, los jefes del CNI saben que pueden matarlos. Y el gobierno sabe que ese cambio de postura puede ejecutar que matarles. Todo el mundo lo sabe, pero los mandan de todas formas. ¿Por qué no vuelven a mandar? El CNI está señalado, han tenido su fuente, vuelven a Madrid, y sin embargo, no preparan a otro equipo, no preparan a alguien que no esté señalado, sino que a los mismos los vuelven a poner en la piqueta, en una situación mucho más complicada, porque como bien dice, y además se va viendo cómo incluso los espías de distintos países pasan a ser amigos o enemigos, según vaya cambiando la situación política. ¿Por qué se les volvió a elegir? ¿Se les mandó casi a una muerte segura? No, yo he hablado con los responsables de la decisión en su momento, y ellos no veían la muerte segura, ellos veían el riesgo. Pero, ¿qué prima, la persona o la misión? Aquí primó la misión. Es decir... Ellos incluso tienen un sentido de estado muy profundo, los espías. Es decir, cuando se dicen, ahora volvéis, anteponen la familia, te ponen todo y dicen, ese sentido sí lo tienen, ¿no? El problema es que ellos aceptan ir, es decir, ellos entregan su vida conscientes de que se la están jugando. Quien tenía que haber tomado ahí una decisión eran otros. Quienes se equivocaron fue los que les mandan a la guerra y solamente les mandan con pistolas. Con pistolas, con pistolas. Cuando le llevan con un coche, unos coches, que no están blindados. Es decir, al final, esos son los que cometen el error. No son las instituciones, no es el CNI como institución, son las personas las que tienen que tomar esa decisión. Y deciden mandarles porque son los que mejor información pueden obtener, eso era obvio, porque si mandas a alguien que no tiene ni idea, tarda tiempo en conseguirla y les mandan y, sin embargo, pues se encuentran como se encuentran, que al final... Esto es bastante similar, en cierto sentido, a lo de Mikel Lejarza, el lobo, yo confieso. Mikel Lejarza es otro tipo de agente distinto, es un agente negro, es un agente que ahora mismo sigue cobrando del CNI porque no tiene pensión, porque nunca le han pagado en nómina. ¿Por qué no le pagaban en nómina? Para poder negarle. Es decir, tú tienes un agente que, cuando es detenido, como le detuvieron a él varias veces, que llega un juez y le dice, Mikel Lejarza, o alguno de sus nombres, de otros otros nombres de turistas, trabaja en el CNI y ellos dicen, sin mentir, Mikel Lejarza no trabaja en el CNI. Consecuencia, que Mikel Lejarza sigue cobrando ahora por sobre porque no tiene pensión, ni seguridad social, ni nada. Pero esto facilita el que tú le mandes a misiones, en el caso de Mikel Lejarza, absolutamente ilegales y que si le detienen... Por ejemplo, él está en Cataluña, ¿no? Estuvieron en los años 90, le mandaron primero para el tema de Terra Jure. En el tema de Terra... Eran las Olimpiadas del 92. No sé cómo habían llegado a un acuerdo. No sé cómo, lo digo entre comillas, ¿vale? Habían llegado a un acuerdo en el cual sabían que ETA no iba a cometer atentados. No sé cómo. Y, sin embargo, Terra Jure sí podía cometer atentados. Entonces, mandaron a Mikel para que buscara a alguien para infiltrar. Efectivamente, consiguió un tipo, lo infiltró y descabezaron completamente Terra Jure. Pero Mikel ya se quedó ahí. Como es un agente oscuro, él se buscó su trabajo, consiguió entrar de jefe de seguridad del grupo Godó, de la vanguardia, y ahí espió a todo el mundo. A jueces, a políticos, a todo el mundo. En teoría, para el conde de Godó y, en realidad, para el servicio secreto. Pero todo lo que estaba haciendo estaba más allá de la ley. Era ilegal. ¿Qué pasa? Que se produjo una esta de celos porque ya hizo montones de cosas que no les gustaba a la policía. Total, que le detienen. Y le detienen y le llevan a la cárcel, a él y a toda su gente. Y cuando la policía le interroga, la policía está convencida de que él es un agente del Cechiz, que se llamaba entonces. Y le dicen, ahora, a ver, ¿dónde están los tuyos? Le chantajean, ¿no? Le presionan, le interrogan duro, ¿no? Y él, tranquilo. El juez manda el oficio y él dice, porque él dice que él no trabaja para el Cechiz. El juez manda el oficio y el Cechiz dice que no trabaja, que no le conocen. ¿Por qué? Porque él, digamos que tiene ese compromiso de hacer el trabajo que le encarguen, sea cual sea, legal, ilegal, medio pensionista, y si le pillan, pues... El fin justifica los medios. Efectivamente. Y al final él, bueno, es lo que hizo con ETA, ¿no? Es decir, Miquel, ¿sabéis? El lobo que estuvo infiltrado en ETA en el 75 y desde entonces consiguió más de 200 detenciones, se acabó con toda la infraestructura, llegó a estar en la cúpula de la organización terrorista y... y nunca... Fue el golpe que le dieron al principio a ETA y nunca le dieron un golpe tan tremendo como este. Pero Miquel, cuando iban a acabar, que ya le decían, mañana te sacamos, y te metemos en un hotel, en una habitación, y lo que hacemos, lo que vamos a hacer es que vamos ya a hacer la gran redada final. Entonces Miquel dijo, no, no me escondáis, detenerme a mí también. Y les propuso lo siguiente, me detenéis, me metéis en la cárcel, yo logro escaparme con uno que sea de un nivel bajo, me pegáis un tiro en el hombro para darle mayor credibilidad y me voy al sur de Francia. En aquel momento estaba toda la cúpula de ETA detenida menos Miquel, que era el jefe de infraestructura. Entonces yo me voy al sur de Francia y me convierto en el jefe de ETA. ¿Y qué es lo que hago? Dejo a, 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 ¿cómo se llama? Bueno, al que estaba de la parte política, que no mandaba nada, y, y acabamos con ETA. Cuando me lo contó Miquel, yo le dije, digo, no me fastidies, que se podía haber acabado en el 75 con ETA. Digo, ¿y qué te dijeron? Me dijeron que no. ¿Y por qué? Dice, nunca lo he sabido. Pudimos acabar con ETA en el 75 y alguien, no se sabe qué, no quiso. nos hemos quedado todos, ¿eh? Da un poquito de miedo. ¿El CNI o el antiguo CSI es un gran servicio secreto? ¿Tú cómo lo ves? Tú que has investigado, que lo has visto, que has visto cómo trabajan, cómo se relacionan con estos espías. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y a ti te miran bien? ¿A mí? Si te miran bien. Yo creo que lo que la gente no sabe es que, y hay mucha gente que piensa que el CNI es como Mortadelo y Filemón. Como la tía. Lo digo también, voy a hacer un comentario para que la gente del CNI que esté aquí, que haya mandado la conferencia, dé un informe positivo de mí. y puedo decir que de eso nada. Y cuidado, que a ellos les encanta que digan que eres el CNI. Voy a poner un ejemplo. El CNI no abarca todo, como cualquier servicio secreto. Es decir, dices, ¿qué tal es el CNI en China? Nada. Caca de la vaca. Perdón. Muy malo. ¿Por qué? Porque China es enorme. En China hay que tener cientos de agentes. ¿Quién los tiene? La CIA. Pero el CNI es muy bueno en cosas que incluso a nosotros nos sorprenden. Por ejemplo, tecnológicamente es la repera. Todo lo que os imaginéis más alejado de Mortadelo y Filemón. Y os voy a contar un ejemplo muy corto. El final de ETA. Yo recuerdo que un coronel de la Guardia Civil hizo un libro con un escritor y un periodista. Se me han olvidado ahora los nombres. En el que decían que la Guardia Civil era la responsable del fin de ETA. Entonces, coincidió con que yo saqué un libro que se llamaba La Casa II en el cual contaba una operación en el cual el fin como tal de ETA el que lo hizo fue el CNI. ¿Cómo lo hizo? Atentado de la T4. ¿Os acordáis que hubo una tregua? Pusieron una bomba en la T4 y a partir de ahí ellos qué hicieron. Lo mismo que el espionaje masivo de Estados Unidos, ese espionaje que denunció Snowden de que asimilaba, que grababan todo, millones de conversaciones. bueno, el CNI hizo espionaje masivo en el sur de Francia y con ese espionaje masivo de todas las conversaciones lo que hizo fue seleccionar las conversaciones de los ETA y unos ocho o nueve meses después una tercera cúpula de ETA. No sabía cómo ETA les estaban deteniendo. Les estaban deteniendo por el espionaje del CNI que en algunas cosas es absolutamente buenísimo. En el tema yihadista es muy bueno y en el tema del norte de África es muy bueno y de hecho intercambiamos información y damos información a las grandes potencias de todo eso. Por ejemplo, en el tema ruso también somos muy buenos. Litvinenko y Skripal era un tipo que era un agente del KGB que había huido de Rusia y que murió envenenado por Polonio. Bueno, pues Litvinenko era agente colaborador del MI6 y era colaborador del CNI y de hecho lo matan poco antes de venir a España porque iba a declarar ante la Audiencia Nacional y Skripal pues algo parecido. Es decir, tenemos muy buena relación es un servicio de sujeto muy bueno. Mi relación con ellos yo soy muy amiguito de la gente que no está en el CNI y el CNI no es muy amiguito mío. Hombre, los pone... Pero no, no, fíjate que he dicho, no he dicho la cúpula sino el CNI como institución porque la gente cuando sale del CNI me dicen, pues todos me lo cuentan, ¿no? Algunos directores incluso, es que les caía fatal allí, es que yo no podía verte porque me decían siempre cómo has visto a ese, cómo has visto a ese, ¿no? Y entonces, pues eso. Pero eso demuestra algo importante y es que en realidad algo que está ahora en el periodismo y es que los periodistas estamos para controlar el poder. No deberíamos estar para controlar el poder del PP o del PSOE, no, no. Estamos para controlar a todos cuando está al poder. Y el CNI a veces está con el PP y a veces está con el PSOE y hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque la opinión pública tiene el derecho a conocer qué es lo que está haciendo. Y el otro día te lo contaba antes, estuve en Puerto de Santa María dando una conferencia y estuve hablando de Corina y estuve contando la relación de Corina, el rey con el CNI, ¿no? Que a vosotros lo voy a contar pero creo que no va a dar tiempo. Y hubo un señor que levanta la mano, señor mayor tal, y me dijo no sé qué tal y me estuve diciendo y me parece de muy mal gusto que haya contado lo de Corina y el rey. ¿Qué contar? Y el CNI, el CNI, es decir, que yo hablo de Corina porque es el tema del CNI, que no es eso. ¿Queréis que os cuente algo del CNI, Corina? Todo, todo. No, pero voy a hacer el resumen porque esto ya es la hora de... Yo no. Os lo cuento, de todas formas. Bueno. La pregunta es qué es lo que ha pasado entre... ¿Por qué Corina ayer hizo una entrevista? Primero hizo una entrevista en la BBC, poniendo a París y ayer hizo otra en París Match lo mismo. Entonces, la gente me preguntaba ¿por qué el CNI es posible que haya hecho esas cosas que dice Corina de amenazarla? Porque Corina dice, cuenta, que cuando estaba en Mónaco la mandaron a un grupo de mercenarios para que entraran en su casa, que tal, que luego cuando estaba en Londres fue el director del CNI en persona, in person, allí, a su casa y la amenazó y la recordó lo que le pasó a Lady Di, madre mía, Lady Di, y se lo dijo y que, bueno, que fue tremendo y que la pobre solo encontró el cariño de Villarejo y que Villarejo le dio cariño y ella se lo contó todo y tal, no sé qué, no sé cuántos, y que, bueno, todas estas cosas. ¿Es posible que el CNI ya haya hecho todas esas cosas? Pues claro, porque cuando el CNI hace muchas cosas, hace información, pero también que esta parte que yo os voy a contar no les gusta decirla, pero es una omisión, si alguien trata de chantajear al Estado o a alguno de los representantes del Estado, ¿qué hace? ¿Quién interviene? Bueno, si es un delito, interviene la policía, ¿vale? Los cuerpos policiales, pero si estamos hablando de otro tipo de chantaje, ¿quién interviene? El CNI. A mí no me, yo creo que aquí hay un grave error, el error lo cometió el rey liándose con Corina, ¿vale? Pero dicho lo cual, digo, no liándose por, que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida privada, pero digo, cuando afecta al Estado, ¿no? Pero una vez que esto está produciendo, que se ha producido, es el CNI el que tiene que intervenir. Y el CNI es el que tiene que evitar ese chantaje de, si es verdad que ella tenía papeles que le dio el rey, que, si es verdad que ella había intervenido, que es verdad, ahí, el CNI tenía que actuar y frente a un mafioso, no penséis en Corina, a un mafioso que chantajea, el CNI lo que hace es actuar. El CNI lo cuento, lo desvelé en mi libro En la Casa 2, cuando llega el rey en el año 2003, llega, o 2004, el rey le dice al director del CNI en aquel momento Alberto Sáez, oye, tengo una conocida que me ha pedido ayuda, oye, a ver si la puedes ayudar. Esa conocida que le había pedido ayuda era Corina. El rey pone en contacto a Corina con el CNI, aunque digan que no, Corina, que le han desmentido todo, estuvo en el despacho del CNI, del director del CNI, acompañada de su abogado, ¿para qué? Porque quería pedirle ayuda para empezar a hacer actos en España que acudieran grandes empresas y pagara. ¿Cuál era el cebo ahí? la presencia del rey. Entonces, cuando el rey vio que Corina era, perdón, cuando Alberto Sáenz vio que Corina era lo que era, habló con el rey y le dijo, señor, no le conviene esta relación, esta persona, esta mujer no es de fiar y voy a proceder, en virtud de su cargo, a bloquearla en todo lo que pueda. aquel acto que quería hacer no lo hizo porque le bloqueó, hasta el punto que se encontraron en una cacería tiempo después y Corina, toda chulita, se dirigió al director del CNI y a gritos le llamó de todo menos bonito. Por eso os decía que el rey se equivocó, le habían alertado. Dicho lo cual, si tenía papeles y estaba en peligro la seguridad del Estado, pues el CNI hace esas cosas y muchísimas cosas peores, pero están amparados en la seguridad del Estado y ese es el tema. ¿Por qué Corina sale ahora? Pues Corina sale ahora porque se puso chulita y accedió a hablar con Villarejo y Villarejo lo grabó todo y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le dijo a Villarejo? Que a raíz de todo lo que le ha contado, creyéndose muy chulita, se ha encontrado con que se ha abierto juicio en Suiza y juicio en España. ¿A quién afecta esos juicios? A ella, todo el tema de los testaferros y todo. Y entonces, ahora ella está ahí, resulta que con sus declaraciones se ha implicado y está en dos sumarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que el rey, como es inviolable, está ahí, que veremos, ahí veremos, pero que posiblemente se libre, pero ella no. ¿Y ella a qué ha procedido? Al ventilador, a intentar chantajear y qué es lo que está haciendo, contando cosas, contando cosas, a ver si alguien consigue sacarla de eso. Yo lo que le deseo es la misma suerte que corrieron algunos chantajistas como Villarejo, que lleva tres años en la cárcel, algunos chantajistas como Mario Conde, que estuvo condenado y estuvo cumpliendo cárcel, u otros tantos chantajistas que pensaban que con información puede chantajear al Estado. y lo que se ha demostrado hasta ahora es que el Estado, por muy chulitos que sean, por mucha información que tengan, pues al final, mira, toda la información que ha sacado Villarejo de, ha recordado lo de Bárbara Rey, ha sacado montones de cosas y al final, sus conversaciones con la ministra, con la ahora fiscal general, anterior ministra de Justicia, todas esas cosas, y Villarejo sigue en la cárcel. Ah, mira, ya se han animado. ¿Queréis hacer alguna pregunta? O ha dejado ahí con el… Ahí. A ver, yo, por ejemplo, con respecto a esto último, tengo la curiosidad de el chantaje de Corina, yo lo, no sé si lo entiendo así porque es lo que se ha vendido en los medios de comunicación, va más contra el Rey como persona que contra el Estado en sí, ¿no? Entonces, claro, esto nos hace plantearnos el CNI está protegiendo al Estado o está evitando que los ciudadanos conozcamos cierta información. Esa pregunta es una pregunta de moral y de funcionamiento del servicio de inteligencia que yo solamente llevo treinta años haciéndomela y todavía no la he resuelto. Por irnos a otro caso, Bárbara Rey. Bárbara Rey era una actriz que, bueno, rubia, que dicen que mayoritariamente al Rey Juan Carlos le gustan rubias y ha habido mucho. Bueno, esta era un tipo corina, quiere decir que ella lo que hizo fue porque el Rey ha estado con muchas pero ha sido su vida privada, no ha pasado de eso. El problema es cuando una persona con la que estás hace lo que hizo Bárbara Rey que es estás en tu casa el Rey va y entonces tú sabes dónde está fijo el Rey que es en la cama. Entonces ella lo que hizo fue ir a la tienda del espía que es una tienda muy famosa que está en Madrid y en otros sitios y entonces ella fue imaginaros cuando entró esto os lo digo porque es real no estoy teatralizando ella fue a la tienda del espía y el dueño de la tienda del espía debió entrar ha hablado de hace veintitantos años aquel pedazo de chica y salió él personalmente a atenderla ay que quiero instalar en mi casa una cámara no se preocupe que voy yo y fue el dueño de la tienda del espía a su casa con un funcionario y le dijo es que quiero ella morbosa es que quiero tener aquí y claro no le dijo nada de eso y entonces le instaló en frente de la cámara en frente de la pared que estaba frente a la cama una cámara y en el dispositivo que era el interruptor de uno le puso un interruptor de dos de esos que uno parece que no funciona ¿no? y entonces cada vez que iba cada vez que iba el rey le grababa es decir ¿eso qué es? eso es chantaje ¿vale? yo tengo que es lo que ella hizo yo tengo estas cámaras o me pagáis o o puede pasar cualquier cosa ¿no? entonces lo intentaron solucionar en este caso lo intentaron solucionar unos amigos del rey y tal terminó interviniendo el CNI ¿por qué? porque si no la pagaba ni ella hacía público los vídeos no solamente eran esos vídeos sino lo que el rey contaba en la cama es decir que a lo mejor nadie habría sacado los vídeos porno pero si habría sacado comentarios que él hacía pues que a lo mejor en la boca del rey quedan feos ¿no? por ejemplo poniendo hablando mal de su mujer de la reina o del presidente del gobierno en un lenguaje yo que sé esas cosas quedan mal ¿no? entonces en realidad eso se puede utilizar y si eso lo compra un servicio secreto pues extranjero pues imagínate ¿no? entonces ¿debe intervenir el CNI para evitar eso o no? ¿el rey como hombre? no el rey como jefe del estado yo ahí yo lo que sí te digo es que en otros países lo hacen igual es decir cuando me llaman de la BBC para con el tema que luego salió de Corina y empiezan y el rey y tal a mí me entra el ardor guerrero pop patriótico ¿no? y le digo a la periodista esto no publico nada obviamente digo bueno y de lo del príncipe Andrés vais a sacar algo porque es que lo del príncipe Andrés es tremendo es mucho peor que el rey es que el príncipe Andrés está en la trama Einstein de pederastas con niñas claro quiero decir que pero se protegen y yo estoy seguro que ahí ha intervenido el MI5 para tratar de silenciar todo ese tipo de 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 cosas o Mohamed Bin Salman leía esta mañana sabéis que es el árabe este que son los árabes saudí que es un país absolutamente integrista no beben alcohol el respeto a las mujeres bien tapadas y tal bueno parece ser que el servicio secreto había tapado que para celebrar su no sé qué 35 cumpleaños se alquiló una isla y contrataron 200 prostitutas y se llevó a todos y pensaba estar un mes allí el tío bebiendo esas son sus vacaciones imagínate el príncipe presumiendo de integrismo y tal es decir que todas esas cosas obviamente las protegen España no es el único país 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 últimamente últimamente hemos visto vamos hemos escuchado lógicamente que los chinos están haciendo un contraespionaje hacia la vacuna que han venido a España y han visto digo yo que el contraespionaje también lo harán todos los países todos los países que quieren ser los dueños de la vacuna esta del zonovirus entonces en este caso claro también es un fallo el no saber hasta qué punto estos señores se están llevando una propiedad que no es la suya ¿no? sí es correcto eso se ha demostrado lo ha demostrado el servicio secreto español y la CIA también ha constatado ese tipo de cosas ¿cuál es el problema? el problema es que desde que surgió el virus ha habido un espionaje completo completo y muchísimo más trabajo entre todos los países ¿no? y la vacuna no es solamente quién se forra con la vacuna ¿no? sino es quién es el primer país que la consigue quién es es decir eso es tremendo lo que pasa es que los chinos tienen constituido un espionaje porque los chinos en muchas cosas están muy atrasados ¿no? y entonces los chinos tienen por ejemplo en Estados Unidos que digamos los más avanzados en la investigación mandan a su gente a robar la información es decir que tienen se han descubierto redes en universidades en todo ese tipo de cosas para obtener ese tipo de información normalmente entre los aliados hay determinadas cosas que no nos espiamos porque colaboramos entre nosotros ¿no? en destrucción masiva es tres países que es España Estados Unidos e Inglaterra los que llevan a cabo acciones conjuntas ¿no? y eso lo hacen todos para adelante bueno Europa nos hemos unido en una vacuna básicamente aunque hay otras muchas que es lo de Oxford y otros países se han unido en otras pero lo que está claro es que China y Rusia son países que tradicionalmente van a la cola y entonces tienen sus investigaciones pero juegan al espionaje ahora también es verdad que los aliados en otras materias también Estados Unidos España y tal también buscan obtener y robar información quería hacerte una pregunta ¿alguna vez te has sentido amenazado o investigado por el CNI? bueno esa es la primera vez que me lo preguntan y yo tengo que decir madre mía esto ha sido el CNI seguro no se ha roto nada que no quiere que veáis los libros que no quieren que veáis los libros bueno da igual ya los habéis visto ¿no? el CNI el CNI no quiere que se hablen de ellos esto es así ¿no? no yo hace 27 años publiqué en el año 1993 publiqué La Casa que es el primer libro que se publicaba en España sobre el servicio secreto no les gustó nada ¿por qué? porque cuanto menos se hable de ellos cuanto menos se sepa de ellos mejor a partir de ahí se han publicado determinados libros con determinados ángulos hay quien ha escrito a favor hay quien ha escrito en contra mi postura es siempre el control social del poder el periodista está para contar lo que la sociedad necesita saber lo que la opinión pública tiene el derecho a conocer es decir esto es muy importante yo no actúo porque a mí me gusten estas cosas sino porque la opinión pública tiene derecho a conocer yo no cuento los nombres de determinados agentes que pueden salir en una operación o jamás se me ocurría contar una operación en marcha nunca lo que hago es decir yo confieso Miquel cuenta su vida es un agente en todo el mundo la gente no cuenta los espías más cuando cobran del servicio no cuentan esa historia también es verdad que Miquel nunca ha sido esta nómina nunca ha hecho una confidencialidad pero por lo tanto él lo puede contar sin cometer un delito pero cuando Miquel va a escribir su libro ¿por qué lo escribe con Fernando Rueda y no con otros autores? lo escribe con Fernando Rueda porque él sabe que Fernando Rueda va por libre y que no va y que el contenido de lo que él quiera contar es lo que va a salir publicado que no va a haber presión del servicio secreto entonces hay gente que escoge el periodista digamos que es más libre que es más independiente en todas estas cosas destrucción masiva es el homenaje mío personal a ocho agentes del CNI que se jugaron que lucharon tanto lucharon tanto que cuando yo decido hacer un true crime es decir una historia basada en hechos reales y la estoy escribiendo con esa regla hay un momento que pienso me va a quedar un final perdón por la expresión de mierda porque la historia ya no hablo de ese final sino de lo que pasó después es horroroso como se portó el gobierno como se portaron en el CNI como fue vergonzoso los fallos que tuvieron tan es así que decido escribir un epílogo un epílogo de cien páginas es decir un poco largo el epílogo porque quería que la historia acabara como tenía que acabar como se sospecha en algún ambiente que yo no sé si fue verdad o no pero yo hago un final de narrativa porque es el final que se merece esta historia que se merece ocho héroes que dieron su vida por España que se la jugaron por su trabajo que lo dieron todo que pasa que hay determinadas cosas que el CNI falló pues si lo siento bueno pues es que la vida es así hay que aceptar que a veces hay personas que se equivocan y vuelvo a tu pregunta nunca nunca me han amenazado y lo tengo que decir porque esto es justa yo creo que porque me han dado por perdido hace tiempo pero pero yo he tenido relaciones con ellos con los directores con agentes ha habido veces que y tengo un escrito porque hubo un director Javier Calderón en el 96 que se puso nervioso por mis informaciones y escribió una carta cometió un gravísimo error que es escribir una carta a mi director poniéndome a parir la tengo no la he marcado en casa porque me da vergüenza pero obviamente hice una copia de esa de esa carta pero y recuerdo una cita que fue lo más que lo más parecido a lo que tú decías es mi director fijaros intentó que nos lleváramos bien y entonces nos llevó a un reservado de un restaurante y estaba el director aquí y yo aquí y él aquí y yo enfrente y en un momento concreto dijo ¿podéis chillaros más bajo? es que yo creo que esta es la postura del periodista es decir la postura del periodista es la de la de controlar el poder y no no casar es verdad que ahora no se da mucho a veces no se da mucho eso pero yo sí creo en eso hola buenas noches muchas gracias tengo dos preguntas la primera es con respecto a cuando has hablado de la hipotética posible desarticulación de ETA en los años 70 mi pregunta es si realmente esto hubiese sido posible porque un conflicto armado que dura tantos años y que tiene una permeabilidad social tan profunda realmente hubiera desaparecido simplemente porque la organización se desarticula por completo o es cuestión de tiempo que esto se vuelva que esto se vuelva a organizar por otros medios y luego la segunda pregunta que viene un poco a coalición de la última y de lo que ha estado comentando es si el CNI hay información que no quiere que salga para proteger al Estado esto lo entrecomillo bastante porque hay información que se ha no se ha permitido que se publique pero a usted si se lo permiten o no le dicen en ningún momento dado quieto parado cuando publica la casa o luego cuando publica el libro sobre el lobo la primera pregunta ETA no acaba y de hecho no acabó con la desarticulación salvaje de la infiltración del lobo yo lo que digo es os he contado un hecho ese hecho quiere decir que si Miquel se organiza que yo creo que es factible que un Estado organice que uno huya que te peguen un tiro Miquel decía en el hombro bueno a lo mejor se habían equivocado y lo habían dado en otro sitio pero ahí y que él habría sido el jefe de ETA porque era el único miembro de la cúpula de ETA y si él y él lo que decía es yo dejo paso el poder digamos el control al otro que había de la cúpula que era la parte política que él quería negociar y lo sabía el CNI porque Miquel había bueno está en el libro había cogido una maleta se la había pasado a ellos y eran los planes que era acabar con una serie de cosas a lo mejor no se habría llegado a un acuerdo pero cercenaron esa posibilidad yo no lo sé es decir Miquel tampoco sabe por qué vale a mí no yo no pido permiso al CNI para publicar los libros de hecho yo intento que no se enteren de cuando yo hice la casa en su día yo no intenté que no se enteraran de que yo estaba haciendo la casa lo conseguí bueno pues más o menos sí qué pasa que renuncias a una fuente que es la fuente oficial vale y luego en los otros libros adoptas por ejemplo en la casa 2 yo que he contado porque luego lo cuento porque estas cosas es mejor que se sepan si veis la casa 1 yo empiezo con un capítulo contando cuál es mi trabajo contando situaciones de espías y contando en la casa 2 hago una cosa similar y yo cuento una de las cosas que cuento es que yo para hablar con determinada fuente yo me iba a una cabina de teléfonos ¿por qué? porque no se enteraban ahí pero no tenían por qué enterarse posteriormente porque la llamada de la cabina de teléfonos no deja rastro o yo iba vas a una cita y no llevas el móvil porque esa información se almacena y si hacen una investigación dos o tres meses después juntando podrían hacerlo entonces yo he intentado seguro que me han descubierto más de una vez o yo voy a contar algo que ya ha pasado y que se puede contar porque ya no está yo para la casa 2 quedé con Carmen Chacón ¿no? yo tenía muy buena siempre he tenido muy buena relación con Carmen y yo quedé con ella estuvimos hablando tampoco es que me dijera mucho ¿no? pero bueno pero yo ya le dije el libro que estaba entonces yo cuando voy con ella es porque yo ya sé o sospecho que ella posiblemente va a llamar al CNI y le va a decir me ha llamado por si acaso ¿sabes? me ha llamado Fernando Rueda aunque sea amiga mía pues lo va a hacer ¿no? lo cuento porque porque unas semanas después se 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 murió ¿no? y ya da igual ¿no? y bueno lo único es que cuando haces el trabajo de periodista de investigación hay ciertas cosas que las haces al principio especialmente secretas y luego al final lo haces otras que sabes que te pueden a partir de ahí sabes que te pueden seguir que te pueden controlar y que te pueden hacer todas esas cosas ¿no? pero lo importante no Miquel Miquel como era agente al final dio el libro antes de que se publicara el libro les mandó el libro y le dijeron que no lo publicara pero Miquel había escogido a Fernando Rueda y una editorial y una editorial no hay nadie de otros grandes grupos y una editorial hay grandes grupos y editoriales medianas potentes y Roca es una editorial mediana potente y la influencia ahí del CNI es nula es decir que es que tienes que estudiar todo para no no a lo mejor hubiéramos estado en un gran grupo y no lo habríamos sacado el libro ¿no? pero bueno Buenas noches a ver Tony Blair y George Bush reconocieron que la la guerra de declarar a Irak fue un error aquí el José María Aznar famoso por la fotografía de los actores ese todavía aún no ha reconocido que fue la guerra que fue declarar la guerra un error ¿qué cree usted que por qué no lo hace? no yo no creo yo te digo por qué no lo hace porque obviamente a la hora de hacer vamos a este es un libro es una historia ¿no? es decir que yo os he opinado y os he hecho una valoración porque es lo que toca en una presentación ¿no? pero el libro es son los hechos según han pasado la reacción de los espías cómo lo veían qué es lo que ocurría ¿no? y no es un libro político es un libro de espías ¿vale? pero esto es trascendental en la vida de ellos pero si te digo lo que lo de Aznar ¿no? Aznar considera que él en ningún momento participó en la guerra es decir cuando a él le han preguntado por esto él ha dicho yo no participé en la guerra Estados Unidos e Inglaterra sí pidieron perdón porque ellos participaron en la guerra porque es verdad que Aznar no participa en la guerra es decir Aznar manda tropas una vez que ya teóricamente es lo que él llama que ha terminado la guerra ¿no? y él a los agentes del CNI se niega a darles la cruz roja al mérito militar ¿no? a unos militares espías que se juegan la vida ¿qué le vas a dar? sino la cruz del color de la sangre que derramaron ¿no? la cruz roja bueno pues es que no estábamos en guerra ¿por qué se lo vamos a dar? le dieron la del del ministerio de asuntos exteriores ¿no? entonces él se ampara en eso y él se ampara en que él tenía informes de la CIA y del MI6 que decían que sí que tenía armas de destrucción masiva yo no he tenido la oportunidad de tampoco la quiero ¿eh? de preguntarle directamente a Aznar eso que tú que tú piensas y que yo también pienso ¿no? es que usted participó en la declaración y la declaración de guerra fue la del el trío de las Azores esa fue la declaración de guerra y ahí estaba él y él tenía informes del CNI que le decían que no había ningún dato para creerse que había eso él se lo creyó bueno los otros han pedido perdón porque políticamente en sus países es algo que que lo hace es como un reconocimiento que te honra ¿no? aquí él no ha querido la última y nos vamos igual no, no yo no sé por lo que nos cuenta veo que estamos muy manipulados por por todo el mundo y nos engañan con mucha facilidad por lo que creo que está contando sobre esta que se está ahora macerando operación kitchen todo esto que se está escuchando de tantos policías investigando robando vigilando esto será una operación un poco chapuza ¿no? por lo que me está contando el TNI comparado con esto bueno es que son todo lo que está pasando es yo no la operación kitchen como todas las operaciones que tienen una vertiente política siempre te preguntas por qué la hace la policía y no la hacen los servicios secretos porque normalmente lo hacen lo llevan a cabo los servicios secretos ¿no? lo que pasa es que a veces los servicios secretos son más discretos que eso es decir yo creo que ellos tuvieron alguna participación que yo desconozco porque ellos al final están metidos en todas estas cosas lo único que pasa es que es que cuando llevas la policía 25 años confiando en un grupo de policías corruptos pues siempre te estás jugando el que el que te monte en gol lo que ha montado Villarejo ¿no? y entonces al final bueno pues te empiezan a salir todo ahora te sale la kitchen porque se está vengando el PP pero cuando pueda volverán sacarán y sacarán y sacarán pero yo te digo una cosa que he dicho antes mientras esté en la cárcel y que quede claro y que a todos nos quede claro que los chantajistas no pueden con el Estado que saquen todo eso y que el que la haga que la apague ¿el qué perdón? no, 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 no una vez que sea el que no el que no el que no no sé no sé no sé qué decirte bueno pues yo creo que aquí podemos dar por finalizada la charla son muchas las preguntas que tenéis seguro yo ya lo engancho porque seguro que tiene que tiene que volver tiene mucho más libro con lo cual nos va a ir siguiendo a contar pues secretos esos altos secretos yo creo que no ha enganchado a pesar de la noche fría y lluviosa y la hora que es ha sido muy interesante ya os dije que os quedara agradecerles gracias